Lo tenemos en línea, Gustavo Córdoba, analista político. Gustavo, como siempre, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Gus. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Estaba viendo allí, bueno, lo que dijo el presidente, ¿no? Desmenuzando un poco su mensaje. A mí, no sé cómo lo ves vos, la palabra hazaña es grande. Yo decía en el arranque del programa, vos, nada, celebrás una hazaña cuando termina el partido. Acaban, digamos, es un primer gol, pero faltan todavía. Es un primer gol a los cinco minutos, te quedan ochenta y cinco de partido, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Posiblemente, a ver, el gobierno esté en una pelea contra el tiempo, entonces es como que se estaban hablando a sí mismos, ¿no? Se estaban alentando, en realidad. Digo, me parece que hay una ausencia total de destinatarios en el mensaje de ayer, además con un contenido paupérrimo, ¿no? Porque la autocelebración, yo creo que es válida en política y la vemos habitualmente, generalmente va acompañada de mentiras. Este gobierno y otros, este no es original, un gran componente de sus afirmaciones están basadas en premisas falsas, así que ese es otro de los problemas, ¿no? Entonces, si es autocelebratorio, carente de contenido, basado en algunas mentiras o medias verdades, y la conclusión es por lo menos débil, ¿no? Es como una afirmación un poco débil del gobierno en la idea que, a ver, si no entra un impacto positivo en la recuperación de los ingresos y en el empleo en un corto plazo, el gobierno va a empezar a zozobrar, ¿no? Todo lo que hoy le resbala como si fuera un teflón, es decir, todo esto que muchos argentinos miramos para un costado mientras Milley agreda el periodismo, maltrata a los que no piensan como él y le manda un aparato de persecución estatal, digital, ¿no? Todo eso que hoy no lo afecta, si no hay una recuperación salarial pronta, Gustavo, bueno, vamos a ver un gobierno que va a tener que empezar a administrar un escenario de hostilidad creciente, ¿no? Hasta acá yo te diría, y en nuestra última encuesta lo visualizamos, preguntamos cuál debería ser la prioridad del gobierno hoy, ¿seguir bajando la inflación o recuperar ingresos? Y nos dio empate, 50-50, lo cual demuestra, de alguna manera, que primero que el tema inflacionario, yo no soy economista, pero es difícil que baje mucho más de lo que ha bajado. Entonces la pelea central va a ser por la recuperación de los ingresos, es más, yo creo que gran parte del votante de mi ley, la clase media argentina, que canjeó calidad de vida por esto, que está pasándola mal hoy en términos económicos, no sé cuánto tiempo va a durar, porque ahí está la clave, ¿no? Digo, si uno pudiese determinar que el votante de mi ley lo va a esperar, no sé, hasta el fin del mandato, pero honestamente, ¿no? Con los niveles de suba de salario, perdón, de suba de tarifas, con los salarios que nos están acompañando, con inflación que baja, pero los precios suben. Entonces es un contexto para el gobierno, Gustavo, muy complejo, ¿no? Porque además, ya que es lo de la marcha de hoy, independientemente de la valoración, la educación pública junto con la salud pública son valores que comparten el 90% de los argentinos. Entonces, votantes incluso de mi ley están de acuerdo que la educación pública es un valor a defender, a mejorar, ¿no es cierto? A continuar. Entonces, la aproximación al fenómeno de educación pública fue cuanto menos improvisado, porque cuando vos gobernás, tenés que aplicar la regla, a ver, si vamos a avanzar en esta dirección, ¿qué resistencia vamos a encontrar? ¿Qué escenario negativo nos podemos encontrar a la vuelta de la esquina? Digo, se tienen que prever determinadas situaciones, ¿no? Entonces, si vos afectás el funcionamiento de las universidades de alguna u otra manera, bueno, eventualmente tenés que tener en la vista, en tu espejito retrovisor, ¿no es cierto? Una eventual respuesta. Me parece que ahí el gobierno peca de improvisado, todo peca, digamos, de superficial, no está viendo en profundidad algunos problemas y maneja todo con un criterio de caja, que uno lo puede cuestionar. Exacto. Ese es el tema. ¿Vos sabés que me das pie también a una reflexión que me venía dando vueltas en las últimas horas? Ojo con el festejo desmedido a un supuesto crecimiento o beneficio financiero. O sea, acá se habla... Esto es financiero, no es estructural de la Argentina. La Argentina no está creciendo por ahora, ojalá que sí lo haga. Pero aquí puede haber alguna mejora financiera, por eso es que estaba ahí la gente del Banco Central y demás. Todavía los pasos importantes del crecimiento real de la Argentina no lo estamos viendo. Alfonso Prat-Gay, que uno podría decir que está en línea, digamos, con las economías que está aplicando el gobierno, dijo públicamente recién en un posteo que la mitad del superávit es por no haber pagado jubilaciones. Es decir, no es solamente una cuestión financiera, sino que además desprotegiste un sector, bueno, te diría que es muy problemático y que viene siendo castigado de manera sistemática por todos los gobiernos. Gran parte de los votantes de Milley son jubilados. Habrá que ver si esa base social sigue representando al gobierno libertario o no. Yo tengo mis dudas. Lo que sí creo que hoy el momento, digamos, está crítico porque enfrente de Milley, viste que nosotros hablábamos de tercios antes de las elecciones del año pasado, esos tercios ya en política argentina no existen más, Gustavo. Hoy tenemos que hablar de un nuevo alineamiento. Está el mileísmo, es decir, Javier Milley y sus aliados, y enfrente el antimileísmo. Ese antimileísmo está compuesto de manera heterogénea, fragmentada, no hay liderazgos creíbles o emergentes en ese grupo. Entonces, hoy vemos una dinámica en la cual los errores del gobierno, que los está cometiendo y de manera bastante importante, no tiene nadie en la oposición quien lo pueda facturar o lo pueda aprovechar, porque la sociedad no está visualizando a nadie en la oposición hoy. Es como que la victoria de Milley hubiese transformado en pasado repentinamente a toda la política. Coincido. Gustavo Córdoba, ¿cómo te va, Rolo? A que te saluda, es un placer. Hola, Rolo. Vos sabés que te escuchaba en algún punto, coincido, yo también pensaba ayer que se estaban hablando a sí mismos y que ahora, en todo caso, están planteando que necesitamos del heroísmo de la gente, para ver hasta dónde llega este plan que básicamente estaba planteado a partir de lo que la gente puede empezar a soportar o no. Y me gustaría preguntarte cómo van, si es que lo has medido, cómo van tus encuestas respecto de la imagen de Milley o la aceptación y demás, porque me da la sensación, no sé si es así o no, que estamos en una suerte de punto de inflexión. Ha subido mucho las expectativas de la gente y ahora tal vez empieza a decaer a partir de las demandas claras que se empiezan a sostener y que vos decías, la inflación y mejoramiento de los ingresos se están ya empatando. ¿Cómo va eso? Mirá, no creo que sea una cuestión de imagen del gobierno, del presidente o de los dirigentes. En general, cuando hay crisis económica, toda la dirigencia tiene imagen negativa, predominante. Es lo que está pasando hoy. Lo que está pasando, a mi criterio, fíjate que hay 90% nos dijo que desde que Milley es presidente está peor económicamente. No obstante, un 45% dice que tiene confianza de que el esfuerzo que está haciendo ahora vale la pena. ¿Cómo entender esa maniobra? ¿Cómo entender ese margen que tiene Milley a favor? Vos sabés que, analizando un poquito y comparando con el 2001 y el kirchnerismo, Néstor Kirchner en aquel momento tenía en la salida, en la ruptura de lo que fue el 2001, una gran militancia anti-mercado, una gran militancia anti-menem, anti-indulto, ¿no? La sociedad argentina estaba movilizada en términos políticos y el kirchnerismo hizo praxis política de ese clima de opinión. Hoy, el clima de opinión post-pandemia era anti-Estado. Evidentemente, el Estado, y las pruebas están a la vista, ¿no? Más allá de que puedan mostrar algunos números positivos, el Estado argentino, en general, no cumplió en cubrir todas las necesidades y todo lo que generó la pandemia. Al contrario, creo que generó una desigualdad y una sensación de desprotección absoluta. Entonces, este clima de opinión anti-Estadal, Milley lo transforma en acción política. Entonces, el enojo de la sociedad argentina con lo público, Milley lo transforma ahora en margen de maniobra. Ahora, es un apoyo precario el de la sociedad argentina a Milley. No es un apoyo sustentado en el dogma libertario, sino en el desprecio hacia lo público, ¿no? Que no necesariamente significa lo mismo. Y es un apoyo, Gustavo, también, que se basa, pregunto, en la ausencia de oposición más o menos coherente o, en todo caso, en el recuerdo de aquel gobierno que se fue y que ha dejado lo que dejó. Mirá, te lo voy a traducir en otros términos. Todos los gobernadores deberían estar observando hoy que las elecciones del año próximo pueden ser los grandes derrotados. Porque en muchos distritos los oficialismos van a salir terceros. Entonces, ahí hay un dato de la realidad, ¿no? La fragmentación opositora, la falta de liderazgos, la presencia, digamos, de alguna cara nueva. Yo insisto con esta idea de que Milley por ahora no tiene nadie enfrente. Y si se mantiene unido y mantiene el electorado de Juntos por el Cambio que migró a las posiciones de Milley, va a ser una gran elección, no tengo dudas, el año próximo. Gustavo, interesantísimo, como siempre. Esperemos que haya luz al final del camino. Yo espero que los límites... Me quedo con esto que decías, que la gente tiene esperanza, ¿viste? Ojalá que no se pierda esa esperanza, que no sea defraudada esa esperanza, ¿viste? Sí, yo creo lo mismo. Me gustaría un proceso, digamos, de reconstrucción de la economía y de la sociedad argentina en donde todos intervengan, ¿no? Porque cruzar límites democráticos y que el costo sea mejorar económicamente, no sé si está tan bueno, porque independientemente del gobierno de turno, la democracia es una institución que nos costó mucho recuperarla. Entonces, ahí hay un punto para que la oposición también entienda que fueron votados para controlar y para ponerle límites al gobierno, no para mirar cómo Millet hace y deshace a Piacere, ¿no? Entonces, estamos en un régimen presidencialista. ¿Viste? Gustavo nos gusta y Rolo también nos gusta un presidente dinámico, ¿no? Que tome decisiones con fuerza, pero también necesitamos instituciones que controlen a ese presidente y que tengan la misma actitud. Así que, ojalá, comparto la idea. Así es. Gracias, Gustavo, como siempre. Un abrazo enorme. Chao, chao. Un abrazo enorme, amigo. Gustavo Córdoba, analista político,